Hola, ¿cómo están? Soy Gustavo González Quiero terminar el empaste de algunas partes del fondo En este cuadro que empecé hace un tiempo Es María, la Madre de Cristo en una película Ella es la actriz Maya Morgenstern Una actriz rumana Interpretó a María Bien, entonces voy a ir haciendo mis mezclas y colocando ahí en el fondo Tenemos las opciones de agrisarlo verdaderamente con un color hecho a base de gris, de blanco y negro O trabajando con colores complementarios, ¿no es cierto? O algunos colores complementarios Por ejemplo, aquí estoy mezclando, sobre todo, Nápoles naranja con un azul ceruleo Y en base a esa gama Lo voy encalideciendo un poco para ciertas partes Necesito trabajar el fondo en unos grises Que no llamen mucho la atención, ¿no? Que sean como de atmósfera Y en una capa delgada, como para que los empastes de más vigor solamente estén en las figuras Entonces por complementarios uno puede sacar también una sensación de colores apagados Se aniquila el color un poco Se aniquila, se rebaja la sensación fuerte de color Cuando se mezclan los complementarios Pero no se basan nunca en recetas, ¿no? En recetas Tienen que observar qué es lo que va ocurriendo en el ecosistema de su cuadro Como para que puedan decidir cuál de las soluciones optar ¿No? Tienen varias soluciones Como les digo, podríamos mezclar en paleta un blanco, un negro y formar ahí un gris ¿No? Como una línea secundaria de colores premezclados En este caso, en este caso no tengo negro Estoy utilizando como para oscurecer el sombra, el sombra tostada Ahí está más oscuro Me gusta que los fondos tengan algo de aire Muy texturado Si no hay necesidad, no lo voy a texturar Es decir, no voy a alzar la pincelada muy agresivamente Lo que debemos cuidar en la composición es la luz Que no se escape la luz Que la luz no se escape por los costados Pero este fondo es imaginario No tengo una referencia Ahora también necesito terminar de trabajar el rostro, la figura Es una técnica que es por capas Empecé desde una base blanca El dibujo a carbón Y luego una capa de grisalla Esto fue para un curso online El curso que se llama piel Trabajamos en vivo con los alumnos Todo el proceso Y luego ya seca la grisalla Se van colocando las veladuras Ahora, este tipo de técnicas es la que aprendemos cuando observamos en los museos Los cuadros más antiguos Pero en el siglo XX ya cada vez fue menos utilizada esta técnica de capas Ya no tanto Tal vez por una inmediatez La novedad de los colores Y las técnicas impresionistas Bien, ya tengo ese fondo más terminado En cuanto al rostro Entonces Una vez puestas las capas de veladuras También hacia las luces Se van colocando colores con más pasta Más pastosos Pero se le puede dar una última capa Una última capa De veladuras Que tiene que estar trabajada Como algo Traslúcido Que venga a amarrar todo el volumen Y también entonarlo Entonarlo Querría decir que Venga una armonía de color Y de valor Color Promedio No demasiado encendido Y voy probando Hay una técnica Que Bueno yo nunca lo he hecho Pero Se iba terminando los colores Una técnica de los flamencos En la piel sobre todo Y se colocaba Una capa De un tono gris Como de tierra verde Bien Acá estoy colocando Entonces Una capa de velado Pero está Bastante cargada O sea Está bastante oscura Bien Voy a confiar En que Voy colocándola Y también Voy a ir retirándola Miren un poco Cómo es esto De las veladuras Nosotros Imaginamos entonces El cuadro Metido en una En una pecera Prácticamente Pero es una pecera Cromática Es una pintura líquida Que va amarrando Los empastes Con los tomos de sombra Así de esta forma ¿No? Limpio mi pincel Y digamos que retiro El Digamos Algunos tonos Que no me sirven En algunos sitios Que si los deseo En luz Con un pincel de pelo El óleo permite Tantos tipos De Superposiciones Y Tipos de capa Entonces Acá Estas luces Quiero que Si sean luces Entonces Incluso Con un paño Retiramos En las partes De más altas luces Ahí Retiramos Casi Completamente Pero ya Ese color Queda En los Intersticios Del tejido Y de la Y entre Las pinceladas ¿No? Bien Pero ya Es algo Que llamaríamos Integración Armonía Ya se integra El color Del conjunto ¿No? Porque estas partes Si ya tenían veladuras Pero las partes De alta luz No tan Ya Entonces le hacía falta eso Básicamente era así Tengo todavía Un poco de color Es un La veladura Con los óxidos Queda muy bien ¿No? Con Yo le he agregado A la mezcla De la sombra Tostada Y un poquito De Carmin Pues donde yo Vea que hay ciertas Durezas No naturales Le puedo Dar Una Una capa Así de esta manera Para que Tenga más Un tono De integración Mayor ¿No? Por eso es que Las veladuras Son tan Mágicas ¿No? Porque Nos dan La atmósfera Le doy Un tono Un tono Más Hacia el oscuro En el paño En la tela Y afino Los contornos ¿No? O Esfumo Los contornos No quiero que Los contornos Llamen la atención Que se pierdan Que se pierdan Estas partes ¿No? Es la intención Así que Tenga como Una sensación De atmósfera Muy bien Ya está Ya está Ya está Terminando Ese fondo Algunos Podría ser Tiene que llegar Un punto En que Digamos Que la vista Se concentre Cómodamente Donde tú quieres Y Hay que Eliminar Todo lo que Hace tirones De la vista Incómodos ¿No? Muy bien Amigos Eso sería Todo Unos Últimos Toques Que faltaban En este cuadro Listo Bueno Me despido Entonces Cuídense mucho Le mando un abrazo 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 Un abrazo